Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Viene bien revolcado por la cruela. Sí, están ricas las olas. Estaban chidas las olas el día de hoy. Pero ahorita nos dirigimos a otra parte para bañarnos, Mario. Es la continuación. Vamos a ver si está la puza del río, del río Galito. Si no, pues nos vamos a ir recepcionados de no encontrar en dónde bañarnos, Mario. Para darnos del agua salada. Así que vamos allá. Vámonos, vámonos al río, vámonos. Ven, Mario, ven. Con la Coca-Cola. Ah, nano, antes de irnos a una galito. ¡Libre soy! ¿Tronó algo, güey? ¿Tronó algo, güey? Cuidado, güey. No, ni que estuviera tan gordo. Los tacos sí te han hecho la panza más grande, mira. Cuando llegas a la hora voy a llegar solo a hacer ejercicio, voy a ponerme chocos. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Es la meta. Vamos, después de comer tacos. Vámonos, vámonos. Ah, ya vamos en camino, nano. Ah, ya vamos en camino. Nano, nano. Aquí es el nogalito, es el poblado. Exacto. Aquí es donde vive la gente, pero sinceramente no hay mucha gente, es bien poquita. Sí, casi no hay mucha gente. Yo le calculo que son como unos 400 habitantes, 500. Ay, caray, me asustaste, Paul. Y ahorita, ahorita vamos a ver si ese pozo al que ustedes han visto. Porque es uno de los puntos chidos de aquí, ¿verdad, nano? Sí, es bien bonita, pero lo que más me encantó es la cara. Se asustó con la cara. Se asustó con la cara. Ya mero llegamos. Ya casi llegamos al pozo. Ahorita grabamos ya que estamos en el pozo. 3, 2, 1. Ah, ya llegamos. Y sí hay agua, Mario. Sí hay agua, como siempre. Pero la gente aquí está vinto. Aquí es donde nos aventábamos clavados, mira. Aquí nos aventábamos clavados, nano. Así era. Sí, güey. Y ves, está bien bajito. Lo deshicieron. Lo deshicieron. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo le dicen ustedes en El Salvador a esto? Es una pocita de agua. Una pocita también aquí en México le dicen pocitas de agua. Nano, está fría, nano. ¿Y te enfermas? ¿Entonces? Yo no, no. No le saquen. Solo es el choque. No, pero. Pero sí está fría, la neta. Sí está fría. Ah, pero está rica. Y luego, como pueden ver, es transparente. Es lo que nos gusta de aquí, de Bahía. Incluso te puedes acostar aquí. A ver, nano. Es el primero en acostarte. Está bien fría, güey. Tienes miedo al éxito ahí. Ay, qué lindo. Nádale, nádale. Aquí no hay agua. Yo pienso que esto es rondo. Exacto. Sí, agua y nada. Hay que darle, sí. Debes de tener imaginación como nano. Usted ahora ha sido sanado. Ahógalo. Le quedó toda la nariz arriba. Este que viene a bañarse aquí, viene y hace su pocita. Ajá. Allá hay otra pocita, nano. Sí. Allá arriba hay otra. Y allá arriba hay otra. Al final de cuentas, los afortunados son los primeros que están bañando. Ajá. Vamos a bautizar a este hombre. Bautízalo. Báñase. 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 Vamos, vamos. Báñase. 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 Está fría. Sí, está fría. Yo te dije. Pero es buen baño. Será bautizado y será mexicano y estadounidense y salvadorillo. Sí. ¡Arriba! ¡Ah, ojalá! Un chingo de nacionalidades, ¿verdad? No, no, pareja. Una. Una. Dos. Tres. Ah, listo. Wow. Ya eres mexicano, ya tienes nacionalidad. Ya veo pasarlos. Ya veo pasar mis papeles americanos, salvadoreños. De todo. De mexicano. Exacto. Y por favor, yo siento que ya vamos a caminar. Vamos a viajar un latido aquí. Ajá. Vamos a caminar a la llave. Vamos. Bien, ahorita llegamos aquí a un pocito chido. Ah, qué chingón. Wow. Creo que esta era otra calle, Mario, porque es la calle principal. Mira. Pero si era calle, pero ahorita no la usan más. No, sí la usan por allá. Se la usan por allá. Ah, neta, cruza así. Este hermano, ahorita, dentro de lo que les estoy diciendo, ustedes no piensan con la cabeza. Ajá. ¿Con qué pensamos? Ustedes piensan con los pies. Ah, ok. Como les dije yo a ese señor, allá hay pocita, hay más pocita. Aquí hay otra pocita. Mira ahí. Ahí hay otra. Ajá, otra pocita. Ahí hay otra pocita, mira allá. Ahí otra. Y la gente en su día libre se viene aquí. Ah, exacto. Y nos vamos a hacer un sopón. Ajá, exacto. Un sopón. Un sopón de pescado. Ah, de pescado. No, de pescado. No, de pescado. Exacto. Exacto. Yo pienso que eso lo vamos a hacer para el canal de mi papá, para que ellos estén pendientes. No nos relajemos en esta poza. Sí, hay que relajarnos aquí un rato. No, hay que relajarnos aquí un ratito. Así que ahorita nos vemos en un ratito. Vamos a jugar en el agua. Vamos a chapotear. Bien, ahora sí ya cambiamos de calidad, Mario, pero es para podernos meter así al agua. Ahí no sé si nos vayan a escuchar bien, pero de todos modos es un intento para grabarles un poquito mejor. ¿Verdad, Mario? Bien, como está bien, no nos vamos a bucear aquí ahorita. Vamos a bucear aquí. Ah, salada. Super relaja. Don Eto me está diciendo que cocine algo, ni un. Y lo decida que él quiere que le cocine algo en un sopún. Ok, está bien, ¿no puedo? Muy buena idea. Tenemos unos pescados, unos camarones, algo maravilloso, rápido. Pero tenemos que sacarlos de aquí del río. No, hombre, dile nada. Exacto, ya, no, más para comer, Mario. Parecía jacuzzi, ¿verdad, no? Sí, no sé. Está chido. Ya me hice pipí. Cobra los que están abajo, Mario. Como que el agua helada relaja más, ¿verdad, Nana? Sí. Ya que una vez que está adentro no se siente, Mario. No se siente, pero se siente rico. Cuando estás adentro y se siente rico. Ah, bueno, eso no sé, Mario. Y tú chiquito. No sabes. ¿Verdad, no, no? Ya no sé. ¿Estoy chiquito? Estamos chicos. Malpensados. No, sí, este tiene 18, yo tengo apenas 19. Exacto. Y tú tienes 48. Eh, ya tiene 48, Mario, y quiere que sepamos lo mismo. No, no, estamos niños. Estamos niños, Mario, ¿qué te pasa? Estábamos aquí bañándonos relajados, ¿verdad, Nano? Estábamos bien relajados bañándonos. ¿Y qué crees? A Mario se le perdieron las llaves del carro. ¿Y cómo nos vamos a regresar si no hay señal aquí? Al pinche Mario. Al pinche Mario se la quedó. Ya quitamos lejos de la carro. Exacto. Se le pudieron haber ido al río. Vamos a ayudarlo, Nano. ¿Las encontraste? ¿No las encontraste? Ay, trae la mesa. No, no las habías dejado. Ya les habíamos contado que nos habías dejado afuera, Mario. Que nos íbamos a tener que regresar caminando. Lo bueno es que no cerré el carro. Las dejaste adentro. Las dejé pegadas. Ay, Mario. Ya hay que volver a bañarnos, Nano. Ya fallí todo lo bajo de mi ropa. Exacto. Pero lo bueno es que solamente fue un susto. Ya vamos a poder regresar, Nano. Sin querer queriendo, me acordé aquí. Dije, ¿las llaves dónde están? Y me toqué las bolsas y pues nada. Bien asustado. Es una paniqueada que a todo el mundo les da como cuando se pierde tu celular, ¿verdad, Mario? Sí, no más había pasado. No, no, no. Todo, exacto. Así que lo bueno es que las encontraste. Lo bueno es que no cerré la puerta porque la puerta no estaba cerrada con seguro y esas no. Lo bueno es que no se te fueron al río, como le había comentado Nano. Porque aquí no hay señal, Mario. Aquí no íbamos a pedir ayuda. Así que ahorita vamos a bañarnos ahí un ratito. Hay que bañarnos, hay que echar un chapuzón porque me siento como chicle. Exacto, yo también. Vamos, Nano. ¡Ah, eres un tomador de drones, Nano! ¡Apegao! ¡Apegao! ¿Sabes tomar drones, Nano? ¡Bájalo, bájalo de un palazo! ¡Apegao, es rápido! ¡Ay, no! ¡No! Tú no eres tomador de leones, pero sí de drones. De drones, animalita, pero no va a poder conmigo. No va a poder conmigo, Mario. ¿Y menos con ese garrotón que te cargas, verdad? Yo pienso que ya nos dimos un shower. Exactamente. Ya nos enjuagamos. Ya nos dimos una buena rinada. Primera vez que estoy más limpio que nada. ¡Ay, don Nano, por hacerme bañarme mucho! Sí, gracias a Nano, vamos a muchos ríos, porque a Nano les gustan estas aventuras, es lo chido. Nos tiene bien limpios. Yo pienso que lo hace por eso, para no aguantar nuestro olor. Tiene mucho pesto en ustedes. Más bien es por eso. Sí, la neta sí, Nano, y gracias, te lo agradecemos, la neta, por hacernos bañar. Ajá, exacto. Y, Paul, yo pienso que ya vamos a finalizar este video. Sí, recuerden, Mario, recuerden, por favor, dejar su like. Suscribirse. Activar la campanita. Y seguirnos en Facebook. Ah, y estará apareciendo Facebook. Y también en Instagram. Ajá, en Instagram. Así que, nos vemos hasta el siguiente video. Esperemos les haya gustado este video. Algo exprés. Fue improvisado. Ajá, fue una aventura chida. Queríamos enjuagarnos del agua salada. Ajá, exacto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Ginny Fall! Chau. Y Chau. 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 Chau.